Agradecer inmensamente el acompañamiento de nuestra Policía Nacional, en cabeza de nuestro General Oscar Moreno, de la Policía Nacional, del Ejército del Coronel López, que ha venido acompañando algunos hechos que se registraron en la noche anterior de un incendio de una casa a la entrada del municipio del Zulia. Lo más importante que queremos, y como alcalde del municipio del Zulia, quiero ofrecerles a toda la comunidad y a todos los visitantes que llegan a nuestro municipio del Zulia por el día de hoy, los turistas, darles un paz de tranquilidad, que esto no se atribuye a ningún grupo alzado en armas al margen de la ley. Gracias, alcalde. Y de manera complementaria, le manifestamos a todos que todo en el tema también investigativo desde el punto de vista judicial, todos los protocolos activados con nuestros fiscales, con nuestro equipo de policía judicial, con nuestros técnicos, todo el desperticio adecuado para que se adelante la investigación.